En el municipio del Páramo, la Corporación Autónoma Regional de Santander CAC se reunió con miembros de la Red de Acueductos Comunitarios que hacen parte de los municipios donde la Corporación Ambiental tiene jurisdicción. El objetivo de este encuentro es prepararse para trabajar el próximo año en nuevos proyectos al sector berreal, donde la CAS ofrecería sus servicios de asistencia técnica, capacitaciones, tramitología, entre otros. Se les puede tender la mano y se les puede agilizar los trámites, pero también ayudarles en los temas de encerramiento, en los temas de reforestación y otros temas y otras inquietudes que nacen en el propio sentir de esas comunidades representadas a través de esta Red de Acueductos Comunitarios. El doctor Juan Gabriel Álvarez, en su calidad de director de la Corporación Autónoma, nos ha hecho hincapié a las regionales en el hecho de salir a los diferentes municipios, de que en este segundo semestre del año 2017 saliéramos a los diferentes municipios, estuviéramos en un contacto más directo con las comunidades, estuviéramos capacitándolas. Y es de ahí donde tenemos ese contacto y ese descubrimiento de estas diferentes iniciativas populares y comunitarias a favor de la vida, a favor del agua y a favor de proteger el medio ambiente. Con este encuentro los representantes de los acueductos veredales ven con buenos ojos la participación de la CAS para continuar trabajando en el mantenimiento y construcción de acueductos en el campo. Esto permite que creemos una agenda conjunta para poder ir solucionando temas que tenemos en conjunto. Hay veces el Estado o los funcionarios los sentimos un poco aislados o lejos de la comunidad. Qué bueno que podamos generar estos espacios de interlocución donde hablemos cara a cara y le demos solución directa a los problemas reales de la gente. Siempre que se generan este tipo de espacios donde podemos sentarnos como sociedad civil y con el Estado en este hecho específico con la corporación para dialogar sinceramente, abiertamente sobre las diferentes problemáticas que hoy sufre la Red Agua para la Vida. Recordemos que la Red Agua para la Vida es el organismo integrado por un aproximado de 155 productos comunitarios que hacen presencia en la región y que tienen que ver con el cuidado y la protección del medio ambiente. Vienen presentando unas problemáticas porque ven amenazado el suministro del recurso vital, amenazados los ecosistemas asociados al agua y de alguna manera este diálogo lo que quiere es generar un espacio de interlocución, un espacio de seguimiento, un espacio de acuerdos comunitarios donde la acción de la Red Agua para la Vida se vea complementada con la acción de la Corporación Autónoma, la entidad responsable precisamente del tema ambiental en la región. Entonces queremos que la alianza que podamos establecer en la medida en que podamos avanzar en acuerdos programáticos, acuerdos temáticos que nos ayuden a fortalecer el trabajo de las comunidades y el trabajo de la corporación, pues vamos a tener un ambiente más sostenible, un mejor planeta que es lo que queremos garantizarle a la generación presente pero también a las generaciones futuras. Gracias por ver el video.